Con nosotros, Eduardo Guillermo Bombalé Godoy. ¡El bomba! Eduardo, ¿cómo está usted? Después de como tres años que nos estamos siguiendo, tenemos el gusto de contar contigo. Asiento, Eduardo. Muy amable. Estás escuchando ahí titulares que son frases que tú has dicho en alguna oportunidad, ¿verdad? Ah, sí. Soy el número uno de las comunicaciones. ¿Quién es el número dos? Me gustan los dos. Me gusta sacarme un siete, me gusta sacarme un uno. En realidad no me he preocupado mucho, ¿ah? No me he preocupado mucho de ver que es el número dos. Me interesan ni los ratings ni la encuesta. Solamente la del pueblo. La del pueblo. ¿Cuáles son los mayores aciertos, errores que tú has cometido? ¿En dónde? ¿En mi vida o en las comunicaciones? En tu vida, en las comunicaciones, en general, en tu labor profesional. En las comunicaciones, mi gran error fue estar mucho tiempo solo, Álvaro. Y yo creo que uno necesita pilares donde afirmarse. ¿Y tu mayor edad es cierto? Creo que han sido profético. Pienso que no soy yo, que alguien me ayuda. Con respecto a los errores, perdón, ¿te cuesta reconocerlo? No, porque yo en la televisión, en el cable donde trabajaba o en la red, en la radio, yo cuento todos mis defectos. Entre ellos contaba cosas tremendas, como no querer vivir. ¿Tú eres depresivo, Eduardo? Absolutamente. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo sales de las depresiones? ¿Cómo vuelves? Siendo el número uno. Me creo. Me creo el número uno. Entonces me levanto en la mañana, me miro al espejo. ¿Pero hay un tratamiento médico además o no? No. ¿Te miras al espejo entonces y? Y empezó a levantar mi ánimo. Hoy voy a ser el mejor. Empiezo de cero. Todo es presente. Voy paso por paso hasta que subo mi auto y ya voy envalentonado con música al programa radial. Para así levantar el ánimo, hacer reír o enojarse al pueblo chileno. Tus comentarios son, en la radio, son beligerantes, un poco agresivos. ¿Por qué? Y también tienen humor. Y también tienen humor. Pero ¿por qué realmente son un poco violentos? Porque los genios son así. ¿Tú eres un genio? Absoluto. ¿Y cómo lo has descubierto? Porque los genios son diferentes a los demás. Les interesan otro tipo de cosas. ¿Qué cosas te interesan? Nada. Solamente hacer feliz a un pueblo. Y vivo para eso. Por ejemplo, a Galileo Galilei le interesaba que la tierra girara. No le interesaba nada más. No le interesaba su novia. No le interesaba nada. A Juana de Arco le interesaba Jesús. ¿Te comparas con esos personajes? Yo no sé si me comparo, pero el chileno Alfredo se conforma con muy pocas cosas. Te voy a graficar para que la gente entienda. Una selección chilena de fútbol va a un mundial y pasa una primera fase y da por concluido el mundial. Es terrenal. Es terrenal. El hombre que quiere la metanoía quiere el misterio. El misterio es sinónimo de magia. Quiere levantar la copa del mundo. Nos ha costado harto nosotros poder levantarla todavía. Yo creo que nos ha costado porque como pueblo somos muy conformistas. Nos conformamos con muy poco. Y esto de llegar a ser un hombre de excepción es cerebro y corazón. Si tú tienes puro corazón, eres la mitad hombre. O puro cerebro también. No alcanza a ser un ser distinguido. ¿Tú piensas, Eduardo, que lo que podríamos llamar el estilo bombalé cambió un poco las comunicaciones en nuestro país? Pienso que cambió la vida de este país. ¿Por qué tanto? Porque nos hemos empezado a traer a decir cosas, ya, de ser menos pacato, menos hipócrita. Porque somos unos imitadores de los ingleses, sin ser ingleses. Tratamos de ser conservadores y que nos guste el té. Y tenemos que ser chilenos. Nosotros los chilenos tenemos mucho humor. Somos simpaticones. Y había una parte que este país era muy cobarde. No era capaz de resistir una crítica. Y ahora no. Ahora ha cambiado eso. Y creo que tengo mucho que ver. Pienso que la historia, como dijo Fidel Castro, me absolverá. ¿Te gusta Fidel Castro, amigo? No. Pero no dejo de reconocer que es un personaje de la historia que perdurará por muchos, muchos años. ¿Tú te sientes un poco un líder de opinión? Sí, absoluto. Absoluto. Ahora lo digo sin ninguna ególatría. ¿No eres ególatra? ¿Un poco? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. Si me creo a la muerte, no. Porque no me ando paseando. Ni ando de canal en canal. Ni ando de cámara en cámara. Ni ando de entrevista en entrevista. Ni me siento en una silla, en un restaurante, mirándose a la puerta para que la gente me vea. Más bien no salgo. Entonces no es tanta la ególatría. Yo creo que la ególatría es una forma de levantar mi ánimo. De querer ser el mejor. Yo mismo me retroalimento energías positivas. ¿Te gusta ser el gurú de las comunicaciones? Ah, bueno, el gurú me pusieron los muchachos. Ah, los mails que me llegan. Entonces dentro de tanto nombre, entre ellos maestro, mi general general, me gustó el de gurú. Entonces me autocalifiqué el gurú. Pero es parte del show eso, Alfredo. ¿Qué clase de hijo y de hermano eres tú? ¿Qué clase de hijo eres? Bueno, habría que preguntarle a mi madre. Pero a los 17 años yo mantuve a mi familia. Sufrí mucho con la ida de mi familia a Alemania por problemas políticos. Y amo a mi familia. Creo que me faltó mi papá, sí. Nunca he peleado con mis hermanos. Perdón, yo te pregunté qué clase de hijo y qué clase de hermano. Veamos lo que dice Gabriel Bombalé, que es el único hermano hombre que tiene Eduardo. Eduardo siempre conmigo fue súper cariñoso, fue muy paternal. De alguna manera él cubrió ese papá que yo no tuve porque nosotros teníamos un papá ausente. Era tanta la protección que él tenía sobre mí que yo buscaba hacer cosas malas, provocar a amigos del barrio mayor para que Eduardo saliera en mi defensa. Porque Eduardo además siempre fue muy bueno con los combos. Un hombre muy, muy sensible y es de una sensibilidad extrema. Y me da temor de que por ahí Eduardo lo pueda en algún minuto destruir. Yo de verdad que Eduardo lo amo, es mi único hermano hombre que tengo. Lo amo, siento una gran admiración por él. Eduardo no lo sabe. Yo lo más agradecido que estoy de Eduardo es cuando yo me encontraba en el extranjero y a mi papá le quedaba poco tiempo de vida. Él me escribió poco antes que muriera. Pero esa carta me permitió volver a mi país, esa carta me permitió poder disfrutar de los últimos seis meses de mi vida. Esa carta me permitió poder darme cuenta que mi papá siempre me amó. Y esa carta para mí me va a acompañar hasta el fin de mis días porque cambió mi vida pero la cambió para bien. Y esa carta tuvo un origen que fue mi hermano. Bueno, le damos las gracias a Gabriel. Nos daba esta nota. Gabrielito. Es un hombre muy bueno. Él tiene todo lo bueno que no tengo yo. Él es bueno. Es bueno de espíritu. Además está muy cerca de Dios. Está muy cerca, sí. Sí. ¿Y con tus hijos te ves seguido? Bueno, mi chanchito se fue a Italia. ¿Tu hijo? Sí. Eso me produce una angustia tremenda. Y mi hija vive conmigo. ¿Y tu hija se retiró de la universidad? Sí. Ella quiere trabajar en las comunicaciones porque dice que ejempló a su papá. Pero tiene un estigma muy grande que es el apellido. El apellido que la persigue porque el periodismo chileno no me quiere. ¿No te quiere a ti? No. ¿No te quieren los periodistas? No. ¿Los habrás atacado tú a ellos o no? Sí. Sí. Entonces uno va a la universidad no para ser, servir después a un editor ni a un director. Uno va a la universidad para después ser un líder de opinión y no entregarse al dinero sino entregarse al engrandecimiento de un país. ¿Tú no te has entregado el dinero? No, yo todo lo que tengo lo regalo. Y lo puede decir perfectamente impuestos internos. ¿Tú eres romántico de repente? ¿Cómo lo haces para enamorar a una mujer, por ejemplo? Bueno, ya no enamoro ya. Está con el problema de la vejía usted. Los genios tenemos trastorno de personalidad entonces somos adictos a una serie de cosas. Yo he tenido que renunciar. Por ejemplo a mi adicción sexual para estar en el lugar número uno porque Dios creo que me puso a los 37, 38 años en las comunicaciones y tengo que ser fiel a mi mujer. ¿Cómo enamoraste a tu mujer? Tu mujer es muy buena moza fue mi argentina estuvo en las finales de mi universo a Beatriz ¿Cómo la enamoraste? Ah bueno y la tiene más gracia que pobre ella estaba casada con un hombre rico yo la enamoré seguramente con mi locura yo durante un año no la hablé ¿Pero cómo la conocí? En un gimnasio ¿En un gimnasio? Sí, solamente lo observaba y en ese gimnasio salí elegido el personaje más desagradable del gimnasio porque no hablo ¿Por qué? Porque no hablaba nada No, porque no hablo es que no me gusta hablar con nadie ¿Eres un poco tímido? Soy tímido y y me canso a mí me gusta hablar con mis amigos imaginarios ¿Y cuáles son los amigos imaginarios? Son mis amigos imaginarios que me acompañan de noche ¿Ah? Y y y con ellos converso y y me entrego hay uno que se llama Manto que que es mi paño lágrima ¿Ah? Y hay otro el más grande que es Jesús Pero vuelvo atrás ¿No le hablaste un año y después cómo lo hiciste? Ah bueno me vino el la psiquiatría existen tres personajes nomás Alfredo tú debes saber los neuróticos los trastornos de personalidad y los locos no existen los normales por lo tanto el que se cree normal está equivocado y ya no quería seguir viviendo solo porque llevaba 10 años viviendo solo y la soledad muy triste más encima yo triste con un denominador el infierno ¿Ah? y más todas las querellas era un infierno mi vida oye y me atravesé en el auto cuando ella estaba tratando y le dije que la quería ¿De inmediato? Sí que la quería y la quise besar y se retiró pero después la besé mucho la segunda vez ¿Tocaste de pasar a tus hijos? ¿Qué retiene tu primer matrimonio? Yo tengo un recuerdo óptimo lamentablemente Alfredo me porté tan mal y tengo un recuerdo óptimo y mi separación gracias a Dios no fue poblacional entonces nunca he tenido problemas de dinero nunca he tenido problemas de visita con los niños dejé de comer para darle todo a mis hijos y en estos instantes mi ex mujer entra a mi casa y yo entro a su casa a una muy buena relación ¿Muchos enemigos Eduardo? Bueno yo creo que sí hay un poder fáctico en el periodismo deportivo ¿Te complica tener enemigos? Ah no, nada ¿Absolutamente nada? No porque estoy preparado para la confrontación yo he sido un luchador durante toda mi vida yo me dejo pelear con mi adversario que es mi D-Price y yo lo tengo que ganar y lo gano entonces no me importa luchar aunque a veces el guerrero se sienta abatido ¿Muchos o pocos amigos? aparte de lo imaginario Casi nada casi nada me hace me hace feliz mi amigo Jorge Varela porque es un hombre muy culto está en los momentos de angustia y está siempre al lado del desvalido sí quiero mucho a todos mis compañeros que han trabajado conmigo a los que empezamos en Radio Portales los quiero mucho y ellos no saben cuánto los quiero ¿A ti te cuesta un poco crear lazos de amistad? Es que me gusta estar solo por ejemplo yo podría ser perfectamente técnico de Cobreloa porque a mí no me interesa la quinta avenida de New York a mí me interesa mi escenario y mi habitación ¿Cuántas querellas tenemos? Ah bueno creo que llegué a tener como 45 las gané todas ¿No tienen ninguna en este momento? Me quedan tres contra Gisevich pero no creo que tenga moral para llegar a un tribunal de justicia ¿Esto de las querellas te impide salir del país cuando tú quieras? Lamentablemente yo pretendo hablar con los magistrados porque considero sumamente injusto yo no sé si está dentro de la legalidad Alfredo que yo esté fichado para que la gente entienda por Sergio Santander y por Peter Dragicevich no lo encuentro justo no lo encuentro justo que tenga que ir a firmar cada 15 días a los tribunales y a diferentes tribunales y no lo encuentro justo estar fichado por una persona que fue echada por corrupción nacional y otra que llegó a la quinta a la institución más grande del país al Club del Pueblo ¿Bueno para bailar Eduardo? No era ¿Pero bailabas cuando es joven? Sí ¿Bueno para el rock and roll? Bailar No tengo recuerdos cuando fue la última vez No, no te acuerdo No, porque me creí esto de monje entonces ya vivo así ¿Qué experiencia te dejó tu paso por la cárcel? ¿Tuviste detenido unos días? Sí Bueno, son pruebas de humildad bonitas en la vida a mí me han pasado puras cosas atroces yo creo que lo he pasado más mal que bien ¿Cuáles cosas tan atroces? Bueno cuando uno pierde a su padre tan jovencito es algo atroz o su madre ¿Qué edad tenías tú? unos 15 16 Llego en edad tonta que uno no le da ahora a los papás ¿Va? Se no los valoriza Segundo me casé para toda la vida y me separé Tercero me dediqué al fútbol para retirarme a los 36 años y me retiré a los 27 Cuarto intenté suicidarme en reiteradas ocasiones ¿Por qué? Porque estaba enojado con el mundo estaba enojado con el mundo pero después de ver a mi familia sufrir tanto yo dije tengo que reactivarme y mis hijos se tienen que sentir orgullosos de mí mi madre se tiene que sentir orgullosa de mí no la puedo seguir haciendo sufrir y además el destino no existe el culpable de todo lo que ha sucedido soy yo por lo tanto asumí mi responsabilidad en la separación asumí mi responsabilidad en el retiro del fútbol por haber aceptado que me pusieran 39 inyecciones empecé a aceptar todo porque para mí el destino no existe ¿Y empezaste en las comunicaciones? Ah Dios Dios dijo las comunicaciones ¿Pero has hablado tú de retirarte? Sí ¿Por qué te piensas retirarte de las comunicaciones? Porque no quiero más yo tengo derecho a tener paz y hacer las cosas que que estime conveniente además estoy estoy cansado de ver micrófono A propósito de comunicaciones tú entrevistaste al general Pinochet Sí recibí muchas críticas ¿Quién te haces conforme tú? Ah yo sí pero yo quedo conforme yo hago las preguntas que estimo conveniente no tengo por qué preguntarle a Fidel Castro la pregunta que le tengo que hacer al general Pinochet O sea la entrevista te dejó satisfecho Sí porque un logro que me haya elegido a mí teniendo 300 posibilidades de dar entrevistas a diferentes canales de televisión en todo el mundo Azteca Televisa la radio CNN todos querían la última entrevista vestida a él de militar y me la dio a mí y yo le pregunté ¿por qué me la dio? y él me dijo porque usted es el que tiene más llegada a la juventud claro que primero me tuve que aprender el séptimo de línea entonces me empezó a hacer preguntas de la guerra del pacífico y yo me aprendí el séptimo de línea de él entonces donde no muere ningún chileno entonces ahí gané bueno y a propósito de la juventud ¿tú ahora estás de entrenador de un equipo universitario? Sí me llamaron por teléfono y acepté la universidad de la cariola de Mistral así que voy a entrar a una cancha de fútbol dime una cosa ¿tú crees que los jóvenes te van a tener respeto o miedo? yo no quiero que me quieran yo quiero que me respeten ¿no te gusta sentirte querido? no a mí me gusta ser feliz al pueblo ¿te gusta sentirte querido? ¿por quién? por la gente por el pueblo sí ¿y por tus jugadores? no mis jugadores tienen que levantar la copa ¿cómo se hace feliz al pueblo? este es un país plomo ¿ah? haciendo reír y contando historias humanas y demostrando que el mejor comunicador de la historia de este país es exactamente igual y peor que ellos ¿piensas entrenar la selección de fútbol de Chile en alguna oportunidad? estuve a punto ser técnico de la selección pero se vino Chile abajo entonces yo era el tipo más vilipendiado del país todavía no me hacía cargo de la selección reunía a mi familia y dije vamos vamos ¿cómo me nominaron? ah por las presiones por los duendes están en todo su derecho si yo abrazo el fútbol con toda seguridad yo sería el técnico de la selección chilena ¿te amargaste cuando no te nombraron? me puse triste ¿te pusiste triste? sí ¿te ocupas tus momentos de soledad? sentarme en el sillón y pensar en mirar el techo ¿cómo te divierte? no me divierte ¿nada te divierte? no ¿no te gusta que te cuenten un chiste? ¿quién me los puede contar? Jorge Varela él me gusta me cuenta el chiste y te hace reír sí pero más más que sus chistes es su historia de vida su historia de vida ¿y tú has contado chistes alguna vez? sí todos los días por la radio pero son chistes más reales que preparados bueno no son chistes son historias focosas porque estimo a ver sucedió algo el día de ayer fuerte en el país entonces puedo llegar drástico entonces ya hoy día voy a hacer un programa light y me teletalla ¿tú después del programa de radio ¿qué has agotado? sí es que yo trabajo en pauta trabajo solamente con perdona que me ponga así medio místico pero trabajo con Dios yo me paro frente al micrófono y que salga a lo que salga y ahí entro en trance entonces termino muy agobiado y exhausto y tengo que salir a caminar ¿ya? me produce un gran desgaste donde puedo recién apartarme del programa tipo una en la tarde ¿te has arrepentido alguna vez de algo que hayas dicho? ah por supuesto ¿sí? y lo has dicho después me arrepiento lo que dije ayer por ejemplo sí seguramente no te complica ¿pero por qué pedir disculpas? no 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 y no no disculpa en estado de constricción o sea me equivoqué no decir a una persona disculpa me equivoqué qué malo tiene ¿qué te parece el caso de Colo-Colo y la Colotón ¿estás de acuerdo con todo eso? yo estoy yo tengo sentimientos encontrados con Colo-Colo Colo-Colo la dirigencia no el pueblo me ha hecho sufrir mucho la dirigencia denostó a mi familia en un programa radial a mis hijos a la madre de mis hijos a mi señora y fui el primero en decir lo que ocurría en Colo-Colo nadie nadie me defendió y yo quiero mucho Colo-Colo y eso lo demostré en mi vida poniendo mi cargo a disposición del directorio de la compañía en que yo trabajaba por no vestir a la selección chilena que era una orden de Alemania yo decía que no había que vestir a Colo-Colo y ahora yo voy a ir al banco al estado y voy a cooperar con Colo-Colo porque es la salud del pueblo tú amas a Dios por sobre todas las cosas lo has nombrado con tanto a Jesús a Jesús y quieres políticamente algunos dicen que soy anarco yo le dedico la verdad al pueblo chileno soy muy especial por ejemplo me cayó bien Frey y voté por Frey siendo que es súper fome y después voté por Joaquín he votado por Socialista he votado por DC he votado por Renovación Nacional ¿ya? yo creo que soy soy un grado que quiere lo mejor para su país más allá de la que es la política es más yo creo que la política como que no me cae bien ¿no está? no porque sufrí mucho cuando niño porque perdí a mi familia por política y mi padre se murió de pena entonces no la puedo querer mucho pero que es necesaria es necesaria bien pues don Eduardo después de un año de estar detrás de usted no ha tenido el gusto de conversar y se lo agradecemos a Jorge Varela que fue quien hizo el contacto nuestro productor periodístico fue quien no hizo posible esta entrevista esa es la realidad la Universidad de las Comunicaciones unidad que me encarga este hermoso ya correcto ¿me siente mi tío Eduardo? que bonito y un libro que dice las noticias que siempre serán noticias que este embarque de la editorial Andrés Bello a ti que te tú quieres noticias siempre y que te gustan las noticias bueno ojalá algún día esté aquí muchas gracias que esté muy bien y muy amable ahora de haberme invitado igualmente gracias a ti con ustedes si Dios quiere estaremos el próximo jueves humanamente hablando chau y y y y Gracias.